Mucho capa, riquiti, 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 rapa, rapa Riquiti, 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 riqui La gana no te pasa, tú te paga el arte para paz Y pa' que como tú me pido chacar Ojalá me vete, aquí es un tono más salido Mi chineto no es cal, ahí va a pintar la pared Conmigo no se le va a tocar con el cede Te voy a dar hasta la última oportunidad A ver, vaya santo, pancuato, quítate la roja y los zapatos Que nada de que a ti te lo deva ese rojo Te voy a dar de la ropa Yo te invito a fumar pa' que te vuelvas loca Baby tú chico, te llamo lona Yo le pilló lo da, tú es un tono más salido Mi ruido no va de huello, hay que usa de la ropa Yo te invito a fumar pa' que te vuelvas loca Chupi, chupi, dichame lona Yo le pilló lo da, tú es un tono más salido Dígame, es la que hay, de que te seduce No te alegra y no te gusta mi vida Vamos a despegar pa' que te rompen las narices si tú sabes que te fly Vamos a las posiciones que le gustan escuchar Yo en dos, yo en cuatro, sin quitarnos los zapatos Y tú no sabes mami cómo me gusta el regalo Yo en dos, yo en cuatro, sin quitarnos los zapatos Que locura digo arriba, locura digo arriba Yo en dos, yo en cuatro, sin quitarnos los zapatos Y me puedes coger que me lo permití Yo en dos, yo en cuatro, sin quitarnos los zapatos